Dale duro Ella está caliente, yo también lo estoy Ella quiere fuego, fuego yo le doy ¡Toma! Fuego yo le doy, fuego yo le doy Fuego yo le doy, fuego yo le doy ¡Dale duro! ¡Se va! ¡Toma! ¡Toma! Ella está caliente, yo también lo estoy Ella quiere fuego, fuego yo le doy Ella está caliente, yo también lo estoy Ella quiere fuego, fuego yo le doy ¡Toma! Cuando estamos bailando, ella me rosa Ella me acaricia porque es una chica cariñosa Pero ven, ven, pero que ven a ver Pero fíjate que cosa Ella es elegante Y por supuesto muy hermosa No, 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 no No, 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 no La música es caliente Aquí loca gente Aquí loca gente Aquí loca gente Aquí loca gente No, 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 no Ella quiere fuego, el fuego yo le doy Ella está caliente, ella está bien hoy Ella quiere fuego, el fuego yo le doy I'm on fire, baby Yeah, really Baby, yo te voy a enseñar Baby, I'm so hot Baby, que caliente tú estás Tell me if you want me to stop Fuego Ella está caliente, yo también lo estoy Ella quiere fuego, el fuego yo le doy Yeah Yo le doy Sube, 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 sube Sube, 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 sube Dale duro Ella está caliente, ella está bien hoy Ella quiere fuego, el fuego yo le doy Ella está caliente, ella está bien hoy Ella quiere fuego, el fuego yo le doy Juego yo le doy